Hola amigos, ¿cómo están? Nos vamos a aventar unos pescaditos Ahorita les enseño el video Ahí estamos Hola amigos Unos guachinangos Al horno nos vamos a aventar Vamos a quitar agallas Que las agallas nunca se las quitan aquí No, 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 no Así viene el video que va Si va quedando No, 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 no No, 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 no Vamos a las agallas Así de Acá de focada Un enjuagadita Un enjuagadita Continuamos Ahora como ya saben Este es mi sazonador favorito Para el pescado Se los recomiendo Prácticamente es el que se les queda Pegado nomás Así pasamos los tres Vamos a proceder a limpear unos tacos Es lo que le da el sabor a nuestros pescados horneados Forma rápido De limpearlos Vamos a proceder a la comida Vamos a proceder a la comida Un enjuagadita Vamos a proceder a la comida Bienvenido. Casi lo que viene siendo una cabeza entera de ajos. ¡Suscríbete al canal! 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 Le podemos dar varias pasadas hasta que nos acabemos. Ahora sí que nuestra pasta esta que preparamos. Que queden bien humectados. Así es como queda, miren. Ok mis amigos, una vez que ya tenemos nuestros pescaditos listos. Los dejamos aproximadamente unos 10-15 minutos. Este, procedemos a prender nuestro horno. A prender nuestro horno. 350. Vamos a poner unos 25 minutos. Sorry. Ahí está. Ahorita lo vamos a dejar que caliente. Ya para eso yo ya chequeé que no hubiera nada adentro. Ni horno. Ahí está, ya prendió. Ya lo vamos a dejar que caliente un rato. Y procedemos a pasar nuestros ricos y sabrosos pescados. Bueno mis amigos y este video también quería mandarles saluditos por ahí. Muchas gracias a todos mis amigos, a todos mis camaradas que miran mis videos. Mandarles un saludo por ahí al compa Iván también. Que hacen vivos a veces y ya sabe que ahí estábamos al millón siempre viéndolos también. Lo que se trate de pescas, caldazos que se avienta de striper. Muy chingones. Ahí estamos. Como les digo. Todavía me siento muy wey para hablar en la cámara. Pero se hace lo que se puede. Este. Ya saben. Ahorita yo les subo así pues videos ahí. Nomás para que se entretengan un poco. Lo que se puede. En lo que cabe. Este. Pues sí. Como les digo. Un gran saludo a todos por ver mis videos. Un saludo a toda mi familia también. Que por ahí. Me dejan sus bonitos comentarios. Ahí estamos mis amigos. Y puro para adelante. Para atrás ni para agarrar viada. Y mis amigos. Después de casi media hora. Ya están listos. Así es como quedó este rico plato mis amigos. Este rico guachinango. Un pepinito. Un pepinito. Un tomatito. Un limoncito. Un limoncito. Unette no tiene señores de compartirla. Es gratis. Ya saben no cobran. Ahí y estamos. Al millones de pasadas. A comer y riva. ¡Gracias!